... Pasamos a otro tema, llegaron a Guayaquil 110 migrantes ecuatorianos indocumentados que fueron deportados de Estados Unidos. La mayoría de los compatriotas procede de la zona austral de nuestro país. Este es el segundo grupo de compatriotas deportados de Estados Unidos en el mes de abril. Los mismos que arribaron el viernes por la noche hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil. En este caso han llegado 110 compatriotas, 6 tuvieron detenido por razones de salud y uno fue recogido en Guatemala. La mayoría de los ecuatorianos deportados fueron detenidos luego de haber ingresado a territorio estadounidense por la frontera mexicana. El 60% son compatriotas que han sido detenidos por las fronteras y el 40% son compatriotas que han sido detenidos en distintos estados por diversas circunstancias. Los compatriotas fueron trasladados hasta la Jefatura Provincial de Migración donde registraron su ingreso al país. Lo que se está haciendo es tomando una entrevista para establecer qué tipo de migrantes son. Si son aquellos que han salido de manera irregular del país o aquellos que han salido legalmente pero se han quedado en Estados Unidos de manera irregular. El mayor porcentaje de ecuatorianos deportados son oriundos de las provincias de Azuay y Cañar y sus familiares llegaron a recibirlos. Probablemente me decían que venía mi hijo, entonces me vine, pero al llegar aquí me topé con otra persona que es una amiga y familiar. Algunos compatriotas denunciaron el maltrato que recibieron en las cárceles de Estados Unidos. Lo peor de Estados Unidos, peor que delincuentes esposados. Pese a que fueron deportados, hay quienes no pierden las esperanzas y aseguraron que volverán a intentar llegar a Estados Unidos y cumplir con su sueño anhelado. En Guayaquil, Leonardo Flores, E-Televisión, Telerama.